...de Ricardo Rey, el mambo, tuvo mucho, mucho furor también en Bogotá, ¿no? Claro que sí, en todo Colombia, en la costa fueron locuras, ¿no? Por los años cuarenta, desde México para el mundo entero, de Pérez Prado. De paso, déjame recordarte el nombre del almacén, el chico costeño, Enrique Quintero Iglesias. Claro, claro, claro. Bueno, déjame culminar con la idea mía de lo que produce la salsa. Primero que todo, la venta del disco, primero que todo. Se despierta una entidad que no estaba muy conocida, la de los coleccionistas. Ajá, ajá. ¿No? Que ahí le aportó mucho a la piratería, qué ironía. Mucha música venía en barcos e ingresaba por Buenaventura. Ajá. Incluso, yo que llego a Barranquilla a mediados de los setentas, la gente hablaba de discos que venían, no propiamente por Cartagena ni por Santa Marta, venían por Buenaventura. Es decir, el último, no sé qué, y eso era una locura. Era una locura, sí, lo mismo que en Barranquilla, que usted sabe que era por puerto, aire y tierra. Claro. Lo que tú quisieras, pues, Barranquilla tenía más oportunidad en la costa de tener más importación. Era lo que traían los... Los picoteros, los picoteros eran los que compraban esa música y el que tuviera el último éxito para los picoteros de Barranquilla, eso era una locura. Era una lucha extraordinaria entre ellos, una competencia, pero realmente candente. Esto tiene esa historia, el picotero. Bueno, pero ya volviendo a lo que te dije, fíjate tú. Primero se crearon y vinieron de Cali y yo, que es muy bueno, muy bueno. Estuvieron el negro Alberto y otros más, bailarines, venían de Buenaventura, de Cali, ese fuente de trabajo. Claro, y se paseaban de discoteca en discoteca haciendo un show de baile. Claro que sí, aquí estaban haciendo baile. ¿Qué te decía? Y bueno, y... Oye, me acuerdo ahora hablando de Cali, de La Negra Esperanza, que era dueño de un... ¿Bailadero que era un rumbiadero? En Cali, sí. Allá hay un sitio de Agapito, que llamaban, que ha salido una colección de música de esa época. Yo no viví esa época, pero hay referencias, ¿no? Y una de las discotecas más antiguas de Cali fue El Séptimo Cielo. Uy, eso es una locura. Salió por ahí una colección de discos de Carlitos Palacios recordando El Séptimo Cielo. Sí, pero todavía no era salsa. Después ya entraron al cuento y se multiplicó la fundación de salones de baile salsa como las hay ahora. ¿Entiendes? Bueno, déjenme hacer una parada y vamos a lo humano. Bueno, el hombre popular que promueve la música costeña en Bogotá, que promueve la música tropical y luego viene la época de la salsa. ¿Cómo se siente cuando de un momento a otro se le cierran las puertas y ya no tiene trabajo? ¿Cómo siente ese corazón caribe lleno de alegría, tan bueno para asimilar esa música y promoverla y transmitirla y de alguna manera promover el sentimiento de la música alegre? Un hombre tan alegre, tan lleno de vida, de tanta vitalidad y eso lo mantiene vivito y coleando. ¿Cómo se siente cuando ya no hay trabajo? ¿Qué pasó? Hombre, siente uno una tristeza profunda, de nostalgia, pero una frustración porque en realidad pues yo no he perdido la voz. No. Pues ya sí porque me hizo efecto los infartos, me hicieron efecto. Pues tú sabes que esta no es la única. Y eso se siente porque aquí pues yo me doy cuenta cuando veo televisión argentina y otros países donde hay, donde hay viejitos todavía ante el micrófono, en televisión, en el micrófono porque aprecian el hecho de que el hombre ya tenga sedal o reverencia. Y desde luego reconoce que este es un señor respetable que todavía tiene, tiene talento todavía, tiene materia todavía. Pero aquí, como en todos los campos del trabajo, tú sabes que aquí una persona que tiene 30, 40 años ya viene. Ya es un anciano, sí. Y ahora, como en este estado, el estado de la jurídica. ¿Usted está pensionado de alguna manera? No hombre, porque yo tuve, cometí un error, no me di cuenta tardíamente porque resulta que como que hubo un cambio en el año 68, que fue el chiquito Lleras, que decían que lo de acá no valía para contabilizarle uno la semana y tal. Entonces yo no sabía. Quedó ferió. En 60 años de radio, ¿qué le dejó la radio a usted? Usted se lo dio todo a la radio. Pero la radio, ¿qué le dejó a usted? Hombre, satisfacciones porque con ello alcancé pues a vivir y luego a educarme mis hijos, ¿no? Que han sido seis en total. Entre ellos Betty, que hace casi 30 años viví en Phoenix, Estados Unidos, ¿no? Usted estuvo en Estados Unidos, ¿no? Sus hijos lo llevaron allá, fue que a explorar a ver si había un campo o por él. No, yo estuve ahí porque había, creo que un muchacho Ramírez que tú ya le conocen en la radio coqueta, que llamaban ahora de Phoenix. Sí, 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 muy bien. Yo hice un programa allá y me hablaron de ti precisamente. ¿Alguna culebra o no? No. Él me hablaba de ti muy bien, pero le caí mal al control. Me negó la grabación. Pesor Mañe, ¿cómo quiere que la gente lo recuerde en un futuro? Usted tiene vida por mucho tiempo, que la gente lo recuerda. Cuando alguien diga Miguel Granado Sarjona, ¿qué cree que dirá la gente de usted? ¿Qué deja como legado, como recuerdo? Bueno, como... Lo mío ha sido eminentemente música. La música. Yo diría que es un aporte, fíjate tú, que tiene su alcance, ¿no? Porque yo diría, primero que todo, que acabé por asentar aquí el favor de la música costeña en todas sus manifestaciones. Uno, un conocimiento de la música cubana. ¡No! Aquí no sabía ni Miguelito Valdés, ni Cacarita, ni nada de eso. ¡Ya en el fuego de la vida! Daniel Santos, Pérez Prado, imagínate. Todo eso es un aporte cultural. También la salsa, desde luego, ¿no? Porque hay una variedad infinita. Cada día aparece más música, y música de las Antillas, especialmente de Cuba. Esa es una satisfacción. Plata no se hace porque... No queda nada. No queda nada. Pero muy buenas deudas, que esa es la ventaja, ¿no? ¡Ah, sí! Con un consejo, a quien el mundo le debe, que tengan paciencia. Paciencia. Paciencia, bueno. El profesor Mañe Rodríguez. Sí. Yo le tomo mucho el pelo a él, porque es una persona muy joven, y además que es musicólogo. Es músico, es profesor, es catedrático, es investigador, es una persona realmente interesante, y se ha tomado la delicadeza, la humildad de servir de camarógrafo, mientras que nos estamos recreando en esta entrevista. Profesor. Sí, y yo quería preguntarle, Mike, hablemos de en qué emisoras trabajó de los años 80 para acá, hablemos de su paso por Radio K, todos esos programas que escuchamos hace apenas un año y medio, dos años, todos esos números de salsa que ponía de Luis Ramírez, todo eso. Hablemos de los años 80, 90, hablemos de su trayectoria en los programas radiales en Bogotá. ¿Y si recuerda cuál fue el último programa y dónde lo hizo? Capitán. ¿Cómo te diría yo, hombre? Las últimas emisiones en las que estoy aquí en Bogotá en los últimos años, Radio K, ¿cuál más? Capitán. No, yo anteriormente, lo más me demoré fue con Todelar, yo sé más bien del sello Todelar, sí, acababa de fallecer Bernardo. Y de allá, pues que, entonces me engancho, me quedé barado, también me quedé barado, y me engancho con Radio K. Mi gran amigo, con quien estoy muy bien, es Hernando Herrera Lozano. Que la hermana murió, ¿no? Sí, la hermana murió. Un impacto, una noche y... A ver, Dorian, usted que tiene buena memoria, porque hace mucho tiempo vive aquí en Bogotá, de las emisoras de los últimos años, y también Mañi, donde recuerda no haber oído. Yo recuerdo que usted fue invitado a una emisora, creo de la policía, en un especial, yo lo escuché, y tenía el cañón ahí en 440. Sí, mira, yo la verdad es que le agradezco a Miguel también. La primera vez que hice radio... Que creo que fue la última, porque cuando lo escucharon se decepcionaron. Fue con Miguel Granado, fíjate para qué, hicimos un programa... ¿En qué emisora? Radio K. Hice un programa de música colombiana, y ahí hice varios con él. Y la última fue con Radio Capital, donde hicimos un programa de la música de salsa colombiana. Muy bueno, Miguel, duramos 4 horas, ¿recuerda? Pero, ¿no le pagaron ni un peso a Miguel? No, no, ni siquiera me dieron un vaso de agua. ¡Radio Capital! Bueno, estos son recuerdos que se quedan en memoria y en el sentimiento, ¿no? De esos días hay un recuerdo que lo hago con mucho cariño. Bueno, ¿sabe que me acompañaba mucho domingos allá en la emisora, cuando tenía la inquietud por la salsa? Y mi otra hija es de agua. Claro, una persona que yo quiero mucho. Y Guillermo Calderón, ¿cómo es? Ah, ¿Calderón España sería? No. ¿Fernando Calderón? No. No. Oiga, oiga, ¿qué recuerdo tiene cuando en la luciérnaga aparecía el hombre de las mil voces? Guillermo Díaz. Guillermo Díaz Salamanca, ¿qué recuerdo tiene cuando él empezaba a imitarlo con sus saludos allá al Caracol Rojo? Este, no, yo no sabía, yo no sabía porque no escuchaba el programa de Hernán Pélez, a quien saludo muy cariñosamente y espero que se recupere muy pronto. Una vez estaba yo con mi hija Mónica, ¿no? Estábamos ahí charlando, ¿no? Estábamos ahí charlando, ¿no? Estábamos. Y entonces ella se sorprende. Y yo, papá, ¿pero cómo es eso? ¿Usted está hablando? Estaba aquí y está en la radio ahí, me como así, pues sí, bendito Guillermo, Guillermo imitándome a mí, pero qué cosa tan real. Perfecto, ¿no? Perfecto, qué barbaridad. Yo lo tomo con la filosofía del cariño que le profesó y le ha profesado a lo largo de su carrera de Guillermo, que es un gran talento, porque antes que enojarse, yo creo que es como un honor. Me cuentan que don Alberto Piedradita aún en el comienzo se ponía bravo porque lo imitaban. Después ya cuando se dio cuenta cuál era el verdadero mensaje, mantener fresca la imagen de una leyenda de la radio, y es que preguntan, hoy no me han imitado, ¿qué pasaría? ¿A usted no le pasaba eso, Miguel? No, no, ya yo sabía, a veces, si tú no le sabes, me va a dar risa, pero qué cosa tan bien marcada también, y a propósito, ¿qué es de él, qué es de su programa? Él está muy bien, es una persona muy buena. Si en este momento tuviéramos aquí frente a frente a Guillermo Díaz Salamanca, a quien yo quiero muchísimo, ¿usted qué le diría, qué quisiera decirle a este gran artista, personaje de la radio de hoy? Bueno, que yo lo estimo, lo aprecio, lo considero un gran amigo y lo quiero mucho, porque admiro su talento y su don de gente, es un abrazo para él. Y a usted no, hágame el favor, él lo imita diciendo sus saludos, ¿cómo eran los saludos que él imita cuando usted, tratando de imitar su voz, cómo era que usted saludaba a esos centros de ceviche, que generalmente eran manejados por gente de Caribe, gente de Barranquilla, de Santa Marta, de Cartagena, entonces, que tenían esos kioscos y usted por simpatía los saludaba, aunque sus enemigos decían que todo iba acompañado de un payolazo. A ver, ¿cómo era que hablaba aquí? Situémonos en Miguel Granado, Sarjona, 25 años atrás, ¿cómo era el saludo? Bueno, no recuerdo ahorita, Juan Pérez y un hombre como ese, ¿cómo lo saludaba usted por radio? ¿Cómo era? No, no, este programa se origina aquí, por ejemplo, en Radio Continental, porque en Radio Cayo no podía hacer eso, porque... Le caían encima. Un ando muy exigente, muy condescendiente. Gracias, ¿entienden? ¡Gracias!